¡Hola a todas y a todas! Soy Serachia y aquí estamos empezando un nuevo Let's Play. Esta vez toca el juego Mermaid Swamp. Este juego es un juego de horror creado por Uri, pero a diferencia de los que hemos jugado antes, no tiene nada que ver con las series los más extraños, es un juego independiente. Al menos hasta donde yo sé. Y bueno, como se nota aquí está en español. La traducción fue realizada por Maotsuki, igual que prácticamente todos los juegos de Uri. Bueno, casi todos. Y también es un juego de horror. Otra cosa que tiene similar a The Buiman, es que los finales malos se consiguen... Bueno, antes que nada, tiene tres finales malos y un final bueno. Y los finales malos se consiguen dejando morir a ciertas personas. Obviamente depende de cuántas personas mueran obtenemos un final u otro. Y creo que eso es todo, no es un juego extremadamente largo. Pero no lo va a llevar nada más que tres o cuatro partes. Porque los juegos de Uri son así. Así que nada, vamos a empezar y ver qué nos ha encontrado. ¿Pantalla negra? Vale, vale. ¿Qué demon... ¿Estoy bajo el agua? ¿Qué demonios estoy haciendo? Oh... ¿Hay alguien ahí? Mmm... Rin, despierta. Y aquí tenemos a nosotros cuatro protagonistas. Deja de dormir ya, por amor de Dios. Ah... Cállate. Solo estaba tomando una siesta. ¿Es eso tan malo? Un infierno de siesta. Yo te estuve conduciendo todo este tiempo y tú solo estuviste arrancando ahí atrás. Joder, no te pareces ni un poco a una dama. Oye, ¿tú también podrías conducir si Yuta está tan cansado o tú no sabes conducir? No estoy... No estoy interesada en ser una dama para un mocoso calvo como tú. Buenos días, Rin. Supondré que has dormido bien, ya que te dormiste cerca del mediodía. Sé, pero gracias al calvo de aquí ha sido más un despertar brusco. Deja de quejarte. Quejas aquí. Wow, problemas en la parte de atrás. Hey, Yuta, a propósito... ¿Dónde estamos? Dijiste que recién estábamos comenzando. ¿Vamos a las montañas o qué? Me equivoqué. Ups. Yo tampoco sé dónde estamos. ¿Ah? ¿Estás diciendo que estamos perdidos? Sí. No tengo ni la más mínima idea de dónde estamos. Y lo hice tan tranquilo. Tienes que estar bromeando. Dijiste que las montañas eran un atajo. Por lo tanto, pensé que sabías el camino. Perdón por eso. Es decir, al principio sí sabía, más o menos. Pero la niebla se volvió muy espesa. Ajá. 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 Muy bien. Eso no es gracioso, cara de Renacuajo. Es exactamente por esto que no quería ir de viaje con ese auto viejo sin GPS. Aú, no batese el asiento. ¿Ahora qué hacemos? Ni siquiera puedo ver ninguna señal. Me pueden dar la vuelta, al menos intentar salir de las montañas. ¿Eh? Yuta, ¿por qué te detienes? Yo no... Se paró solo. Esperen, voy a arrancar el motor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, mierda! Creo que se ha arruinado por completo. Háblense en serio, amigo. ¡Tu idiota! ¡Ah! Esperen aquí, ir afuera echar un vistazo. Me encanta como somos. O sea, batiendo al grande que el coche. Pero vale. Rin Yamasagi, estudiante. Nuestro protagonista en este juego. Tenemos objetos, un celular, cargador... Ok. Yo no veo que tenga nada malo. ¿Qué demonios ha parado? De todas formas no podríamos haber avanzado muy bien, porque hay una roca aquí en medio del camino. ¿Podemos? Bueno, es que si podemos volver, pero no, el coche no funciona. ¿Hay alguien ahí? ¿Viejo con boina? ¡Qué sorpresa! ¿Qué están haciendo en estas montañas, señorita? Son una estúpida anciana. ¡Oye! ¡Tranquila! ¡Demonios! No me asustes. Estábamos de viaje, pero nuestro auto hizo cabum, así que supongo que estamos parados. Eso es muy desafortunado. Dejale pasar que más ya... que más insultado. ¿Hay algún lugar donde puedan quedarse? Nada. Si no logramos... Podemos lograr que arranque. Supongo que pasaremos la noche en el auto. No necesitan hacer eso. Mi casa queda cerca. Pueden quedarse ahí. Luces, verano, hace bastante frío en la noche. ¿En serio? Bueno, déjame hablar con mis amigos. Eso es un alivio. Gracias, anciana. ¿Pero estás seguro? No queremos presionarte. Bueno, soy un propietario de aquí, ya ves. Mi casa es mucho más grande que mis bienes. A pesar de que unos jóvenes hicieran uso de ellos. Estoy muy agradecido. Repargamos el auto y nos haremos mañana. Ah, ya puedo verlo. Oh, este lugar es enorme. Demonios, eso es una mansión. Siento un poco mal, abuelo. Pero gracias. Mejor que dormir de coche. ¿Qué? Hay bastante espacio adentro también. Debe ser rico, ¿cierto? Lo suficientemente rico para estar avergonzado del estado de esta vieja casa, tal vez. Venga, les mostraré sus habitaciones. Guau, me da vibración. Tú puedes usar esta habitación, señorita Rin. Disculpa la decoración antigua. Nada, nada. Me gustan las cosas, eh, un poco las cosas retro. Gracias, de nuevo viejo. Estoy seguro de que todos tienen hambre. ¿Y tú? Les cocinaré algo de cenar. Hasta entonces, siéntate como en casa. Ay. Al menos nos hemos encontrado con alguien amable. Espero que no lo veas. Que venga, de noche, nos intente matar. Porque se supone que es un juego de terror, ¿no? Pues... Un cofre. No me lo tienen adentro. Ya podemos pasar por aquí, ah. Vamos a la cama. En el... Ah, vale. Para el cargador, supongo. Ok, pues vamos a ver a... Todas las demás. Hola, tú. En realidad estamos en una casa tan vieja. ¿Es el otro lugar que está ahí fuera? Eso sí es viejo. ¿Ah? ¿Otra? ¿Hay otra mansión ahí fuera? El anciano me dijo que construyeron esta hace una generación, ya que la otra estaba cayéndose a pedazos. Hmm... ¿Cómo, Perla? No, pero hay un pantano. El pantano sirena. Hmm... Vale, pues aquí está Seitaro. Aquí es Ayuka. Genial, tu habitación tiene un espejo. A mí ya no tiene ninguno. Tiene un gran diseño, ¿no crees? Puedo venir aquí a arreglarte en la mañana. Hey, muchas gracias. ¿Qué estás mirando? Tampoco podemos ver nada. Ok. Hmm... Debo suponer que estas son solo habitaciones de invistados, o habitaciones que eran normales, pero ya no son. Hey, Rin, ¿has visto ese gran pantano de en frente? Hombre, yo quiero mirarlo, pero solo nos sale letra. Sí. ¿El que se puede ver por la ventana? Es súper gigante, ¿lo viste? Tal vez vayan a... Vayan a nadar mañana. Claro, mantente alejado de mí luego de hacerlo, porque vas a estar apestoso. Ok. ¿Qué hay en otras habitaciones de aquí? Una habitación de la fresa. Oh! ¿Unas sirenas? ¡Uy! Creo que estoy sin querer. Y... A mí me gusta la imagen que quieres que te diga, Rin. No me gusta cuando hay sitios como... Oh! Cuando hay sitios tan grandes como estos en estos juegos, al menos no parece ser tan malo como... Eh... El castillo de The Boogeyman. Espero no perderme tanto. No, no creo... ¿Por qué hay tantos cuadros? Debe ser importante, porque si no, no estarían ahí. Pues eso, no parece ser tan malo. Otro cuadro. Todas son de... De lo mismo. Ahí está el viejo. No... No sé si voy a hablar contigo ahora que pase de cena. Aquí vamos a hacer un vistazo antes. ¿Podemos salir? Por cierto. ¿Podemos ver el pantano a conocer por mis ojos? Sí. Wow. Ese es un gran pantano. ¿Mmm? ¿Qué es esto? ¿Un monumento de piedra? Ah... Un hombre secuestrado en la orilla... Mierda, no puedo leer esto. Que no citar o sepas sobre estas cosas viejas. Él tiene más conocimiento y sabe que se con él. Uy... ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Estás curioso por el monumento? Ah... Joder, anciano. No debes... Estabas antes en la cocina. ¿Cómo has llegado aquí? Sin... Ni siquiera te hemos escuchado de dónde salir. Ah, me disculpa. ¿Has leído la descripción? No puedo entender absolutamente nada. ¿Qué dice? Es una leyenda que se cuenta por aquí. Que se cuenta por aquí. La leyenda del famoso pantano sirena. ¿Leyenda? Se origina en la mitad de la era Meiji. Mi familia ha gobernado esta área desde esa época. Dicen que el hijo del líder descendió a las montañas por el lado del mar y descubrió una sirena. Suena un poco sombría desde ya. Bueno, es una leyenda. El hombre estaba tan atraído por la belleza de la sirena que la llevó a su casa en la montaña. Con una pesera para que ella viva ahí. Y la llenó de agua desde ese propio pantano. Pero una sirena del mar no necesita agua del pantano. La sirena se desgritó y se volvió bastante fea. Como la que vimos antes. Su limpia piel se hinchó, sus escamas se cayeron. Y su voz tan melódica como el sonido de las campanas se redujo a una huida bestial. La sirena tomó una forma de las más repulsivas. Y posteriormente murió. La idea de una sirena no es una cosa pequeña. Han desaparecido las mujeres jóvenes del pueblo cercano. Dicen que es la maldición de la sirena. Como tal, este monumento fue puesto para estar de luto por ella. ¿Qué piensas? Es difícil llamarlo romántico, pero es interesante. Sin embargo, ¿verdad? Hombre, no es nada romántico, eso está claro. Pero sí. Eso no sé. A mí me gustan las leyendas. Ah... Lo siento, no sé sobre todo esto. Dile a Seitaro. ¿Seitario? A él le gustan las historias y esas cosas. Ah, ya ve. No he preparado la cena, así que ven a comer. Sí, vas a comer. ¡Oh, por fin! ¡Vamos allá! Bueno, vayamos allá. Yo quería investigar un poco más, pero vale. ¡Mmm, delicioso! Esto es muy bueno, anciano. Fue alegre que te guste, aunque puedes calmarte un poco. Ah, el baño está libre si alguien quiere usarlo. Deben estar cansados por los eventos de hoy. Por favor, siéntense en comer. ¿Yuka, no vas a comer? ¿Qué sucede? Sí, supongo que soy muy cansada, como para tener apetito. Oh, ¿estás bien? Nosotros lo limpiaremos. Tú puedes ir a descansar. Muy bien. Gracias, Chuta. ¡Nom, nom! Limpie todo ahora. ¿Por qué tenemos que limpiar por ti? Hazlo tú misma, Yamayaqui. ¡Claro! Sigue trabajando con los apodos mientras limpias. Hombre, es un personaje distinto a lo que estamos acostumbrados en los juegos de Uri. Hombre, estoy bien. Estoy lista para desmayarme luego de tomar un baño. Yo quiero tener un vistazo a Yuka, antes que nada. Porque el hecho que se ponga... Así... No, no creo que se ponga así, solo... ¿Tenemos que hacer algo primero? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que poner a cargar el móvil? No. No, no podemos hacer nada de esto. Ok. Hay algo raro aquí. ¿Tengo que ir a ponerla aquí? A lo mejor. No. No, 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 ni te quedamos ponjosa. Mmm. Ah, vale, yo... Ah, a lo mejor leí mal y ya habíamos ido al baño. Vale, a lo mejor fue culpa mía. ¿Ah? Otra vez bajo el agua. ¿Te bajo el agua otra vez? ¿Dónde hacemos daño? No me estoy ahogando y no me duro los ojos. Ah, que no puedo mover ni un músculo. Otra vez hay alguien ahí. ¿Qué demonios es? Deja de mirarme. A lo mejor es... Rin y la sirena. Y el... La sombra es... El hombre que... Se la llevó. Te mataré. Oh. Rin es de armas tomar. Eso está claro. Me lo mide bastante bien. ¿Y hasta mañana? Vale. Al menos los sueños por él no son... Terribles. Mmm... Vale. ¿Y tal dónde está? Hola, Yuka. Hey, Yuka, es de día. Despierta. Lo siento, Rin. Estoy sintiendo un poco fría. ¿Puedo descansar un poco más? Seguro. Estar bien. No te presiones. Sí, estoy bien. Tal vez haya cogido un resfriado por toda esa niebla. Ah, o a lo mejor sea la maldición de la sirena. Yo... Solo lo digo. Algo ahí, en el aire. Porque dijo el viejo que... Se llevaban a mujeres hermosas, ¿no? Pero... No que... Enfermaba. Las mujeres hermosas enfermaban. Hmm... A ver, pero... Es obvio que no es un resfriado y ya está. Al igual que el sueño no es un sueño y ya está. Porque... Si no, el juego sería bastante problema y Yuka tampoco está. Hmm... Ah, están aquí. Tío, se han levantado temprano. ¿Qué sucede? ¿Temprano? Ya son las 10. De todas formas, estuve mirando el auto y aún sigo sin poder repararlo. No podría haberse quedado sin un apta. Siendo tan viejo... No descartaría la idea de que se esté cayendo a pedazo. Sé lo que sea. ¿Cómo vamos a ir? Nos vamos a ir. Oh, ¿qué sucede aquí? Obviamente no vamos a tener que quedar aquí y como mínimo otra noche más. Para que empiecen a ocurrir las cosas paranormales. Eso... Eso es todo, anciano. ¿Podemos quedarnos un poco más? Eso es desafortunado. Yo tengo que ir al pueblo cercano para hacer un funeral por un par de días. Claro. Bueno, nos iremos pronto. No querríamos quedarnos demasiado tiempo. Incluso sin el auto deberíamos encontrar un camino a pie. Podríamos simplemente dejar el auto y tomar el tren a casa. No, es bastante bueno que ustedes se queden. Soy el único que vive aquí después de todo. Y sería bastante apropiado que alguien cuidara de la casa. ¿En serio? Sin duda. Y no van a llegar lejos caminando en las montañas. Mucho menos con esta niebla. Esa más que me he venido a quedarse hasta que su auto esté reparado. Por favor, sólo no hagan nada peligroso como caminar cerca de las montañas. Hombre. Pero vamos a ver. Si no sabemos muy bien cómo arreglar nuestro coche, por mucho que nos quedemos aquí, no vamos a poder salir. Habría que oír al pueblo donde vas a ir tú y que encontrar un mecánico o ir al pueblo y buscar alguna forma de volver a casa y volver a otro coche. Muy bien, muy bien, gracias abuelo. Bueno, tengo que salir. Tengan cuidado con las estufas. De nuevo, no vayas a la montaña. Sí, sí. Vamos a defender el fortín, no te preocupes. No vayas a morirte por ahí, ¿me oyes? Y luego nos echan la culpa a nosotros. Y el juego cambia completamente. Tente cuidado. Nos vemos. Y es tarde. Será mejor que tome un baño primero. Vamos a ir después de los chicos. Pues se ha ido todo el día en nada. Vamos a salir. Puedo pintar, se me oscura que no puedo ir al fondo. Hay algo por aquí. Aquí no. Porque no fuimos al piso de arriba todavía, ¿no? Había mansiones por ese camino. Vale. Supongo que no podemos ir todavía. Pero bueno, yo no. Vale, pues nada. No podemos visitarlo. ¿Dónde está Yuka? Yuka está temblando. Puede ser bastante frígida. ¿Dónde va a estar bien? A lo mejor deberíamos ir a buscar un doctor o algo. No sé por qué siempre vengo aquí. Bueno, no sé que hay una más probable que no haya nada. Bueno, el baño sé que está para allí. Pero no sé. Vamos a ver si podemos hablar con los chicos. ¿Dónde está Yuka? Hey, Ri, mira esto. ¿Sí? ¿Qué? ¿Una hoja? ¿Qué tiene? No es una hoja. Es una planta de agua. Estaba mirando el auto esta mañana y esto estaba metido en el caño de escape. Tal vez alguien lo haya hecho como una broma ayer mientras estamos estacionados. Hay algunas personas realmente raras ahí fuera. Ok, pero seguro que no es por eso que el coche se paró, así que no puede ser muy importante. ¿Señitar hasta aquí? No. Tampoco está aquí. Nada, vamos a bañarnos supongo. Ah, sí. Esto es lo mejor. No pude relajarme desde allá. Y poder tomar un gran baño como este refrescante. Pero ¿dónde se Yuka tomara un baño? Qué mal que ella no se esté sintiendo bien. Es un gran desperticio de viaje. Y por cierto, ¿dónde estaban yendo? Porque... Vale, estaban de viaje y querían tomar un atajo por la montaña. Pero ¿cuál era su destino? Porque estaban... De viaje. Estábamos soñando. Ri, que una cosa es que sueñes con estar debajo del agua y otra muy distinta que... Literalmente sueñes bajo el agua. No, eso no seguro. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué demonios es esto? ¿El agua está toda sucia? ¿No estabas de color cuando me metí? No es mi culpa, ¿cierto? No estoy tan sucia. Oh. Hey, ¿qué sucede? Punto. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Demonios! ¿Te crees que estás ir rompiendo así? Hombre, a ver... Si yo escuchara a alguien gritar de esa forma, yo no me inventé. Sobre todo en el baño. ¿Qué se fue? Hay muchos accidentes en el baño. En serio, esto está muy fangoso. Qué sucia eres. ¡Cállate la boca! Ese no es el problema. El agua solo se volvió fangosa. ¡Pum! De la nada. Muy bien, dejemos las bromas a un lado entonces. ¿Acaso no es agua del pantano? ¿Ah? ¿Y por qué estaría en la bañera, genio? No sé. Tal vez las cañerías se rompieron. Podría haberse instalado un poco de agua del pantano. La lucha y el inodoro se ven bien. Bueno, se me ha ido por un tiempo, supongo. Tenemos que esperar hasta que regrese el anciano. Me voy. Sí, pero es un poco raro que no... Bueno, vale. Bueno, ahora lo digo. Uy, es que... ¡Ah! Esto me molesta mucho. Iré para Yuka y luego iré a la cama. O sea, que aquí no haya puerta ni nada. Vale, tenemos esta puerta, pero... Bueno, nada de igual. Dejemos a un lado, vamos a ver entonces a Yuka. Es que me da mucho miedo cada vez que vamos a visitar a Yuka, porque a lo mejor la encontramos muy bien o algo. Vale, estamos adelante. Vale. ¿Y tú qué dices? Hey, Yuka está bien. Yuka está bien. Ella se ve realmente enferma. Deberíamos ir al hospital si sigue estando mal mañana. Será mejor que le preparemos... Preguntamos a la anciana tan pronto como se ha posible. Bueno, me puede intentar llamar o algo, yo que sé. Ah, tú... Me hueles un poco... Al lodo o algo así. No hablemos de eso. Tú teniendo en cuenta que era él quien quería ir a bañarse al pantano, ¿no? Pues nada, supongo que tendremos que ir a dormir. Acabo de recordarlo, mi celular está sin batería. Es lo mejor que me ponga acá a ver otro. Vale. La verdad es que creo que es la primera vez en un juego así que alguien presta atención al móvil. Sobre todo es un juego de miedo. Como, hey, tengo un móvil. Debería usarlo en algún momento. Que a lo mejor después no lo podemos usar, pero al menos lo tiene presente. Muy bien, eso será suficiente. Ahora de ir a la cama. ¿Qué soñaremos hoy? Buenas noches. De esa forma creo que lo vamos a dejar dentro de poco porque llegamos casi 25 minutos. Escucho agua otra vez. ¿Qué? ¿Qué demonios? ¿La casa está llena de agua? Claro, es solo un sueño. ¿Qué es que es un año? Bueno, a mí no me importaría soñar algo así. Estar... Bajo el agua y tal. El móvil aquí. Se está cargando bajo el agua. Pero vamos lento... Y eso no me gusta. Y eso me gusta menos. ¿Eh? ¿Había alguien ahí? Que no... No creo que sea alguien. Sino algo. Se dirigió a la habitación de Yuka. Vale. Me escribieron que Yuka va a morir. Puff. Vamos a entrar a las otras habitaciones, por cierto. Sí, pero no veo Yuka. Tampoco. No me estoy fijando bien porque hay mucho brillo en la pantalla. No me... Hay algunas cosas que no veo. Está andando todo oscuro. ¿Yuka? ¿Hm? ¡Oh no! ¡Mía! ¡Mía! Yuka va a morir. Solo fue un sueño Que sueño tan horrible Perdón si Yuka está despierta Creo que está mejor No creo que esté Mejor móvil Vale Todavía se está cargando Lleva toda la noche cargándose Pero vamos a hacer el episodio por aquí Y ya mañana veremos si le ha pasado algo a Yuka Supongo que tendría que ver con la maldición Pero nada Este ha sido el primer episodio Ha sido una introducción Pero ahora nada Bueno El tema de las sirenas me parece interesante Porque me gustan las sirenas Y ese tipo de historias Pero por ahora no ha habido nada especial Es la difícil historia Nos quedamos El coche se ha muerto Nos quedamos en casa de alguien Y empiezan a ocurrir cosas paranormales Y encima el dueño de la casa se ha alargado Así que no podemos preguntarle Que demonios está pasando Pero nada Por ahora eso es solo la introducción Supongo que Más adelante Nos centraremos sobre todo En por qué estamos soñando Lo que estamos soñando O sea porque parece que Si todo es culpa de la maldición Entre comillas Va a afectar a Yuka De una manera distinta A la que está afectando a Rin Y eso me parece interesante Porque claro Según la maldición Afectaba a las mujeres hermosas Pero No las está afectando De la misma forma Y no sé muy bien Que querrá decir eso Con Yuka Si ahora a lo mejor Vamos a verla Y no está Se ha desaparecido O qué O si vamos a seguir soñando Cosas bajo el agua Por ahora está interesante Vas a decir Antes lo que quiere decir Así que Nada Vamos a dejarlo por aquí Muchas gracias por ver Espero que os haya gustado No lo olviden de dejarlo en los comentarios O si quieren seguir Nuestra serie Adiós Gracias